Antorcha TV Periodismo crítico Muy buenos días, bienvenido a una emisión más de este informativo Antorcha TV Estamos finalizando la primera semana de enero y le agradecemos que nos haya acompañado durante todo este tiempo aquí en este espacio informándose sobre las noticias más relevantes del movimiento antorchista Pasamos rápidamente a la información y comenzamos en el estado de Morelos donde las autoridades incumplen las minutas firmadas que darían solución a demandas básicas de los habitantes Integrantes del movimiento antorchista se manifestaron ante el Palacio de Gobierno de Morelos exigiendo el cumplimiento de minutas firmadas por diversos funcionarios estatales principalmente en el inicio de pavimentaciones en diversos municipios del estado La federación, porque hay forma de saberlo, ¿verdad?, por nuestros diputados la federación ya nos indicó que están los recursos Los antorchistas denunciaron que el recurso ya fue enviado al estado por la federación pero no se ha iniciado ninguna obra entre ellos 11 millones de pesos gestionados por los diputados federales antorchistas para la introducción de servicios Nosotros esperamos, ¿verdad?, que el recurso esté pues porque no se puede aplicar en otra cosa, ¿no? El recurso ya está etiquetado para pavimentaciones Por último agregaron que las autoridades prometieron entre otras cosas el terreno para la construcción de una preparatoria en el municipio de Emiliano Zapata Con información de corresponsales para Antorcha TV Jesús Anaya Esta temporada navideña disfruta con tu familia y amigos de las dos pistas de hielo que el gobierno de Ixtapaluca ha instalado nuevamente para todos Que estarán abiertas a todo el público a partir del día 15 de diciembre y hasta el 14 de enero en un horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 4 de la tarde a las 9 de la noche en dos sedes, explanada municipal y recinto ferial de Citadmina Entrada completamente gratuita ¡No te la pierdas! Y en la celebración del Día de Reyes la presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda anunció que aumentará el número de becas para jóvenes de escasos recursos El gobierno municipal de Chimalhuacán encabezado por la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez anunció dentro del marco de los festejos de Día de Reyes que ampliará el número de becas económicas bimestrales a niños y jóvenes que desean seguir estudiando Vamos a aumentar a 4.000 las becas anuales para que aquellos jóvenes que no tienen dinero aunque no tengan promedio de 10 si tienen ganas de salir adelante y tienen el tiempo de dejar la escuela los vamos a becar para que continúen terminando la preparatoria la laboratoria y puedan terminar una deuda La presidenta municipal de Extracción Antorchista recalcó que en los últimos años se amplió considerablemente la oferta educativa incluso a nivel profesional aunque muchos jóvenes no continúan sus estudios En el 2000 en Chimalhuacán no había ninguna escuela de nivel superior Hoy tenemos 8 Tenemos 34 escuelas de nivel medio y aún así muchos de los jóvenes no pueden estudiar Rosalba Pineda dijo que la educación es una de las prioridades de su gobierno principalmente para apoyar a personas de escasos recursos económicos y de excelencia académica Y vamos con Eduardo Gómez que ya nos tiene listo el reporte de las breves nacionales El país en corto Familias antorchistas de Parras de la Fuente Coahuila se dieron cita frente a las instalaciones del Sistema Municipal de Agua y Sañamiento para exigir una solución al desabasto de agua que viven El director del CIMAS, Cirilo Rodríguez se comprometió a resolver la problemática del desabasto de agua pero lo único que llega son los recibos muy altos detalló el dirigente antorchista en la zona Isidro Miguel Cruz Antorchistas de Chilpancingo anunciaron que el próximo lunes a las 10 de la mañana realizarán un meeting en el ayuntamiento para exigir atención a las demandas prioritarias de familias que habitan en 19 colonias de la periferia y cuatro comunidades El representante del movimiento antorchista en la región centro Conrado Hernández Domínguez detalló que la manifestación se debe a que no ha habido solución a las necesidades que han planteado ante el ayuntamiento Osvaldo Ávila Tizcareño dirigente antorchista en el estado de Zacatecas dio a conocer en conferencia de prensa el avance que registran las diversas obras que se construyen con recursos extraordinarios logrados en 2015 anunció también la llegada de 84 millones de pesos para el 2016 que forman parte de los recursos que los diputados antorchistas lograron en la federación para respaldar los proyectos de infraestructuras promovidos por el antorchismo estatal en beneficio de pobladores de diferentes municipios zacatecanos Más de 60 niños de educación básica fueron beneficiados con una beca en la compra de su uniforme escolar por parte del sistema educativo estatal y la Secretaría General de Gobierno tras la gestión realizada por Antorcha Magisterial para apoyar a los niños de kinder, primaria y secundaria con mayor rezago económico y no sea un obstáculo en su preparación académica informó Mireia Benítez Flores integrante del Magisterio Antorchista en la zona En beneficio de los alumnos de la Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Yaxcabá, Yucatán la dirigente estatal del Movimiento Antorchista la ingeniera Aleida Ramírez Huerta informó que se inicia la segunda fase que se tenía prevista en años anteriores en el plantel para mejorar las instalaciones el recurso de 3.7 millones de pesos para la obra en el municipio fue gestionado por los diputados antorchistas ante el Congreso en participación con el presidente del municipio Y si usted durante la semana se perdió algún programa aquí le presentamos el primer resumen informativo Con completa normalidad y siguiendo los estatutos jurídicos inició el segundo trienio de gobierno antorchista en Ixtapaluca que encabeza Carlos Enrique Santos presidente municipal constitucional para el periodo 2016-2018 En su primer día de labores Enrique Santos llevó a cabo tres grandes acciones que marcarán la dinámica de su administración Con la primera sesión de Cabildo y la designación de directores inició formalmente la administración 2016-2018 encabezada por la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez A las nueve en punto de la mañana inició formalmente el Cabildo en donde se designó a los directores de áreas como desarrollo social comunicación social obras públicas medio ambiente seguridad pública y tesorería municipal entre otros El movimiento antorchista nacional anunció a través de su comisión deportiva la realización de la 18ª edición de su espartaqueada deportiva 2016 que se realizará del 30 de enero al 6 de febrero en Tecomatlán, Puebla municipio considerado la Atenas de la Mixteca Baja Gracias a la gestión del movimiento antorchista se consiguió la modernización de las instalaciones del Deportivo El Polvorín obra que beneficiará a 10 comunidades del norte de Atizapán de Zaragoza Hasta aquí con la información le invitamos a que nos siga a través de las redes sociales como Antorcha Televisión en este canal de noticias como Antorcha Campesina y en el portal oficial de la organización a nombre del equipo que conforma Antorcha TV y de los corresponsales en los estados le agradecemos que nos haya acompañado en esta primera semana del año 2016 y lo esperamos el próximo lunes con mucha más información que pase buen fin de semana Antorcha TV periodismo crítico